Porque ando en pedo chiquitita, sus amigos hermanos saben ahí y se compaseó ¡Échale! Sé que estoy perdido, sé que estoy muriendo sin tu amor, sin tu calor, por tu adiós Sé que es un castigo, que me des tu olvido, que el dolor, tu dolor siento yo Ando bien pedo, bien loco, cantándole al recuerdo mis penas Pidiendo tu regreso y tus besitos, gritándole al olvido, maldito, bebiéndome la vida perdido Jodido entre las noches y tu cuerpo, yo si te necesito, te necesito Sé que es un castigo, que me des tu olvido, que el dolor, cuantos dolores siento yo Ando bien pedo, bien loco, cantándole al recuerdo mis penas Pidiendo tu regreso y tus besitos, gritándole al olvido, maldito, bebiéndome la vida perdido Jodido entre las noches y tu cuerpo, yo si te necesito, te necesito ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina